¿Sabes cuál es la cámara masculina? La que traes puesta Tres máscaras El Saúl está jugando el de Pokémon GO ¿Qué ves Miriam? ¿A dónde quieres ir? No sé en muchas cosas El Saúl quiere atrapar un Jaracross Es lo único que le importa Está muy inspirado en Pokémon GO Este solía ser una iglesia Pero se cayó el techo Este ya está tapado como una cúpula de plástico Pero ya No se usa como Como templo, una iglesia ¿Verdad? Ahora es solamente Un museo Un museo Es mi mamá que era la capilla Sí La sala Hindu Un caballito Un caballito En la iglesia Seguro hay padrecitos enterrados ¿Dónde vas a entrar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!